¡Ey! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡No! ¡Venga! ¡Wiii! 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 ¡Jejejeje! ¡Vamos, Ness! ¿Qué dice más rica? ¡Uh! ¡Bien! ¡Los regalaron un regalo! ¡Ja, ja, ja! ¿Está vendiendo globos o qué? ¡No, no, no! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¿Está en piñata o qué? ¿Está en piñata? ¡Sí! ¡Los regalaron! ¡Sí! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Eso! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Los regalaron! ¡Háganle un nuevo ahí negracito! ¡Que se diga gracias! ¡Gracias, Pito! ¡Gracias! ¡Qué milagro! ¡Nos vino a regalar algo que se echaron! ¡Pero iba para gente! ¡Los regalaron! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí le gustaron! ¡Gracias, Jose! está que la cartera ahí en bolsa tengo una cartera amor pásenlo 6 mamá la cartera no en bolsa 3 bolsitas de agua para ellos no más si ya le son lo que hay en eso de agua 6.000 bueno eso con el niño tengo los dos vamos a cambiar el niño por la niña ya que mamá se fue a la tienda, cambiamos al bebé y colocamos este muñeco vamos o sea, viene nada más ahí va, ahí va ¡ay, calo! calo, calo, calo calo, calo calo, calo, calo 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 Damien era que íbamos a tortar a la niña ahí tu me asustura en el bebé он agarra al bebé ¿Qué? El bebé sin piernas él me ha cambiado de pañapas sí Oiga ya se ve a dónde me yellow ¿Dónde está el niño? ¿El bebé? ¿Estoy acá en el coche? No lo sé, no lo sé. ¿Dónde está? No lo sé, dice el otro, y la otra. Está un feliz, con nadie. ¡Machina de acá! Yo lo vi coger para arriba. ¿Dónde se presta para las cosas? No se presta para las cosas. No se presta para las vainas. No jodas. No se presta para las cosas. Sí, sube. No ahora sí. Al final a parada.